¿Quieres darle cumplimiento a la ley trans? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI nos exige garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y prevenir y corregir y eliminar toda forma de discriminación a las personas que pertenezcan al colectivo LGTBI. Además, las empresas con más de 50 personas en plantilla cuentan con 12 meses a partir del 1 de marzo de 2023 para implantar medidas específicas dirigidas a este fin. Medidas que deben ser negociadas con la ARLT. Si además cuentas con un plan de igualdad y un plan de no discriminación, la ley exige que en ambos documentos se deban tener presentes a las personas trans con especial atención a las mujeres trans. Además, también deberás contar con un protocolo específico para prevenir la discriminación y el acoso a personas del colectivo LGTBI teniendo en cuenta el acoso discriminatorio tal y como se introduce en la ley de no discriminación. Y ahora ya sabes cómo darle cumplimiento a la ley trans.